Porque estás triste, viene mi amor Ven a mis brazos, yo juro tus penas También me duele mi corazón, cuando no veo tu boquita risueña Igual que siempre te esperaré, bajo la sombra de un verde manzano Y entre la hierba me esconderé, para que nadie lo vea platicando Con el calor y el sabor de mis besos, vas a sentir en tu pecho el alivio Si por mi causa te hicieron desprecio, todos tus males se curan conmigo Igual que siempre te esperaré, bajo la sombra de un verde manzano Y entre la hierba me esconderé, para que nadie lo vea platicando Con el calor y el sabor de mis besos, vas a sentir en tu pecho el alivio Si por mi causa te hicieron desprecio, todos tus males se curan conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!